Iniciamos las cosas del Deportivo Cali a esta hora, 11 de la mañana, 45 minutos, con un invitado de una vez muy especial en esta hora de la mañana en el Corrillo de Mao. Saludamos al número 10 del Deportivo Cali, el canterano Kevin Velasco. Bienvenido Kevin al Corrillo de Mao. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas, todo muy bien, gracias a Dios, excelente, un saludo a todos. Qué bueno Kevin tenerte aquí en este programa y yo quiero iniciar Kevin con la pregunta que nos llamó la atención esta semana y la tocamos aquí en el Corrillo de Mao. Un oyente muy acucioso, Juan, se me olvida siempre el apellido de Juan, me envió un pantallazo de una captura donde tú en tus redes sociales estabas trabajando con un coach, sobre todo el tema mental, que ahí incluso en los apuntes estuvimos observando que apuntabas tantas asistencias, tantos goles y demás. Y yo te quiero preguntar precisamente cómo has manejado el tema mental, porque han sido momentos, en este momento estamos en un buen presente, pero también hubo momentos complicados en la temporada donde se te señalaba y demás. Sí, bueno, yo trabajo con el coach Jeremías Álvarez, que ha venido desde hace dos años trabajando con él, la parte mental, y me ha venido ayudando mucho acerca de cómo uno mantenerse en el presente y cuando no está en alguna adversidad, saber manejarlo. Claro, importante también, digamos que eso habla también de su profesionalidad, Kevin, que busca varias alternativas para salir de los diferentes baches. Bueno, Kevin, en el principio de la temporada empezó usted jugando como extremo por derecha, ya lo habíamos conocido como extremo por izquierda, el doctor Mao nos decía, bueno, pero ¿por qué no lo ponen por izquierda, que es el lugar donde él ha funcionado? Y yo le decía al doctor Mao que yo a usted lo conocí jugando en un gran nivel en el Atlético como extremo por derecha, que no pasaba tanto por esa ubicación. Ahora el técnico Jorge Luis Pinto lo está ubicando como 10, como media punta, atrás del 9. ¿Cómo ha sabido adaptarse a esa posición? Y vemos que ya está funcionando ahí. Kevin, ¿cómo se ha sentido? Bueno, sí, el profe Pinto ahí me estuvo colocando ahí en media punta. Ahí los recorridos son diferentes. Uno trata también de darle como un aire al equipo, la pausa. Pero bueno, y a poco se ha venido mejorando, se ha tomado esa confianza que es importante para el equipo. Bueno, Kevin, para ya dejarlo con mis compañeros que están que se preguntan también, estamos con Kevin Velasco, el número 10 del Deportivo Cali. Yo quiero preguntarle por el penal, por el penal que convirtió frente al cuadro de Alianza Petroera, que le pegó durísimo al medio, lo aseguró. ¿Qué pasó por su mente, ese desahogo cuando celebra el gol? ¿Cómo se sintió cuando ya rompió finalmente esa racha negativa de los penales? ¿Y si va a usted a seguir cobrando los penales en Deportivo Cali? Sí, claro, gracias a Dios, una alegría inmensa de volver a marcar, y más pues de los penales, lo que venía pasando. Pero bueno, ahí uno trata de tener esa tranquilidad, esa confianza. Como uno trabaja en la semana, los practica, y lo importante era que se convirtiera en gol para que el equipo siguiera con esa confianza y era vital marcar. Oiga, Kevin, para seguir con el hilo de los cobros del penal de la pregunta que le hacía José Luis, usted falla contra Atlético Nacional en el penal que le ataca Chipichipi Castillo. Luego vienen los otros penales. ¿Usted decide no volver a cobrar? ¿Eso se determinó con el técnico, con sus compañeros, que se iba a dar la oportunidad a otros jugadores? Y ahora que aparece el partido de Barranca Bermeja, ¿ya usted había decidido volver a cobrar? ¿O por qué no nos cuento un poquito de la historia? Bueno, el profe siempre escoge quién patea. Entonces, quizás que lo haya votado, entonces pues que había la posibilidad de que patearan otros. Pero igual pues yo seguí practicando, seguí dándole. Después yo le comenté al profe de patear. Él me dijo, hágale una con esa confianza y ya y listo. Pero él siempre escoge tres para patear y los que practican en la semana. Bueno, y mi último interrogante de esta parte. A ver si estoy equivocado, pues lógicamente me corrige. A mí ese cobro contra Chipichipi no me gustó porque yo dije, este no es Kevin Velasco. Este no es Kevin Velasco el que está cobrando. Porque yo creo que, me da la impresión de que usted quiso asegurar más la pelota que patearle con fortaleza. Uno empieza a conocer jugadores, mi estimado Kevin, y usted lo debe saber porque son sus colegas. O sea, usted ve cobrar a Dairo Moreno, usted no lo ve cobrar a Dairo Duro. Dairo cobra con ubicación. Usted ve cobrar a Carlos Ramírez en el Pereira y le da con fortaleza. Y uno lo ve cobrar a usted y le da con fortaleza el balón. Ese día, ¿por qué cambió? Si usted le pega siempre con fortaleza, mi estimado Kevin. Sí, son cosas que se dan ahí en el partido. Quizás que ya me había estudiado él. Pensé que de pronto se iba a quedar ahí y por eso la cambié. Pero bueno, son decisiones que son de segundos que uno toma ahí. Kevin, con mi saludo cordial. Cuando se presentó una oferta por usted, ¿usted no se quiso ir o el Cali no lo quiso vender? Ah, y ahí sí, no sé, pues estuve ahí varias. Ahí ya el Cali se comunicaba con mi representante en ese momento. Después salían otras cosas y pues no favorecía tanto la parte de dinero al Cali. Y pues acababa de esperar. ¿Pero la parte suya sí le satisfacía? Sí, no, pues uno cuando tiene ofertas del exterior siempre, pues, obvio, la parte de Saladier va a ser muy diferente a la de acá. Pero bueno, lo importante es todo para el bien del Cali en estos momentos. Oiga, Kevin, ¿qué pasó con el equipo después de esos cinco cambios que hizo Pinto? Porque a partir de ese momento el Cali fue otro y al Cali no le salían las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué dialogaron ustedes los jugadores con el técnico? Señor, no, no se lo escuchó. Yo me puedo volver a repetir. En esos cinco cambios que hizo Pinto contra Pereira, las cosas cambiaron para el Deportivo Cali. El Cali no, no, no. Es más, en el mismo partido volvió a los jugadores que venía utilizando Pinto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Que el Cali fue otro? No, pues son cosas del fútbol. Uno no sabe qué hará pasado. Igual pues el profe toma la edición y uno en la cancha pues siempre trata de dar lo mejor por el equipo. Pero bueno, en un momento no nos salían las cosas. No teníamos esa suerte quizás de que nos entrara el balón. Kevin, con nuestro saludo. Hablando del caso suyo específico de Kevin, que uno ya lo conoce y uno sabe que era la figura del Cali y era el que metía y era como un líder en la cancha. De pronto usted tiene un bajón. ¿Usted es consciente de ese bajón que tuvo? Porque ya ahora vuelve a tomar el ritmo. ¿Qué pudo haber pasado con usted? Porque con Dudamel, ¿no? Es que se da, pero usted jugaba por el perfil izquierdo y le fue muy bien. Uno decía de pronto jugar por la derecha le está incomodando. ¿Realmente eso fue así o qué pasó, Kevin? Sí, como todo, hay veces uno tiene bajones. Quizás por el momento el equipo pues también que no se daban las cosas. Entonces pues todo el mundo se veía mal en ese momento. Pero no, igual yo en el Atlético yo ya jugaba por derecha. También cuando estaba en Cúcuta yo jugaba por derecha. Ya con el propio Dudamel sí jugaba más que todo por el lado izquierdo. Pero siempre desde categoría de inferiores y todo eso yo también jugaba siempre por la derecha. Así perfil cambiado. Ahora, el buen jugador, usted lo sabe y ya lo ha dicho, Kevin. Pues tiene que jugar por el perfil derecho, por el medio, por el izquierdo. Bueno, pues tiene que jugar por derecha. Es decir, esto es ya de un fútbol más complementario hoy en día. La pregunta tiene que ver con el nivel que vuelve y empieza a tomarlo ya desde juegos anteriores y en el último partido nos parece, pues creo que estuve en los tres goles, haciendo uno y participando en los otros dos. Bueno, quizás porque estuve viendo videos de mí y viendo que estaba fallando. Además de eso, pues mientras me complementaba jugando por la mitad, que es diferente a lo que uno juega por banda. Entonces ya aprendí a, de pronto, a moverme mejor, a saber estar en espacios diferentes y eso es vital. ¿En qué estaba fallando viendo esos videos? No, quizás que, pues que se, o sea, no estaban saliendo las cosas. Cuando no te salen es difícil. Le hago una pregunta que tiene que ver con un jugador que ya se fue, pero que inclusive uno pensaba, de pronto en algún comentario no lo hicimos, pero yo lo pensaba internamente. ¿Jugar cuando estaba Teófilo Gutiérrez facilitaba más por la manera, por la concepción misma del juego de Teo Gutiérrez en el equipo, Kevin? No, claro, pues todos sabemos la clase de Teófilo. Me acuerdo, nos ayudó mucho a cada uno de nosotros y, claro, pues uno tener un lugar de eso en el equipo es importante, te ayuda siempre a sumar. Claro. Bueno, y ahora que ya parece que se sacudieron, porque yo le digo, yo creo que ustedes también cuando terminaban esos partidos uno los veía, pues como dice uno, entre comillas, muertos. ¿Por qué es que ustedes llegaban, atacaban, pinto, tienes a vocación, ataque, ataque, una falla atrás y tenga? Y ahí moría el Deportivo Cali. Ver ahora esa actitud, verlos a ustedes, porque siempre estuvieron entregados en la cancha, hay que decirlo, y la gente los ha apoyado. Eso ya los liberó, ya mentalmente se sienten diferentes, se quitaron ese peso de encima. Sí, ganar, ganar atrae ganar y más te da mucha confianza al equipo, porque lo que nosotros veíamos, el profe veía también, pues que teníamos buenos partidos, pero, o sea, se perdía y uno decía, pero ¿cómo? Y nos preguntábamos qué pasaba, pero bueno, lo importante es que teníamos el apoyo de la hinchada y que el grupo sabía que en cualquier momento íbamos a empezar a ganar y íbamos a tomar esa confianza y los puntos se iban a venir a favor de nosotros. Kevin, yo le quiero preguntar en relación con el ambiente mental del plantel azucarero, después de ese terrible presente que estuvieron padeciendo, con tanto resultado en contra, con un funcionamiento limitado. Hoy, ¿cómo está el estado mental del plantel? No, excelente, el equipo, la verdad, está muy contento. La verdad que nos ha ayudado mucho en estos últimos partidos, entonces eso hace que los ánimos sean diferentes. Bueno, y en ese sentido, teniendo en cuenta la fortaleza mental que es tan importante para un equipo para salir de un bache como el que estaba padeciendo Deportivo Cali, ¿usted cómo ve el asunto de los líderes del plantel azucarero que son tan importantes para este tema mental y anímico cuando los momentos están difíciles? Para usted, ¿quiénes pueden estar identificados como los líderes del plantel verde y blanco? No, claro, Germán siempre ha estado ayudando, es nuestro capitán, siempre ha estado incentivando al equipo, dándonos un saldo de apoyo para salir adelante. Entonces ahí entre Fauri, John, en persona, Kevin Dabton, somos los que tratamos de siempre dar una voz de aliento al equipo de fortaleza. Me gusta mucho que usted se incluya en ese grupo de líderes del plantel verde y blanco, porque así pensamos, por lo menos en esta mesa, que usted se acercaría a ese perfil de líder en el Deportivo Cali. En ese sentido, ¿usted siente que tiene una gran responsabilidad en ese papel, sobre todo con los canteranos, y cuál cree que sería su aporte hacia ellos? Sí, bueno, yo siempre trato de darles un gran ejemplo para ellos, para que se animen a acabar y a dar lo mejor por el club, el cual le ha dado todo, y dejar todo en la cancha, es lo que yo les inculco a ellos. Y ya Germán también apoya todo eso como es canterán. ¿Qué ventajas tiene Kevin Velasco en esta posición de falso 9, ya que no está ubicado por la banda, donde uno lo ha visto que se le ha sacado el mayor provecho a su fútbol? Sí, bueno, uno trata de acuslarse lo que necesita el profe, y eso nos atende las indicaciones, y lo primordial es ayudar al equipo, que es lo que todos queremos, salir a sumar. Sí, pero en esa posición, ¿usted siente que le puede aportar mucho más al equipo? ¿En qué sentido? Ya que no juega por la banda, de pronto por la gestación, por el tema de la asistencia. Sí, no, ahí yo voy complementándome, igual ahí pues está Jomba, está Amante, que también está ayudando al equipo, y lo primordial es tener un frente de ataque bravo, para que los equipos rivales vean lo que se les viene. Usted menciona a Jombas, que se amantilla, y uno ha visto que tienen como esa memoria colectiva, es decir, ya se están entendiendo bien en cancha, ¿eso tiene que ver con unas virtudes de ustedes como futbolistas, o hay que darle crédito al técnico de las repeticiones, y de las continuas unidades de entrenamiento? Sí, claro, el crédito al profe, porque pues ya da las repeticiones que uno hace en los entrenamientos, y van aprendiendo también a conocer a tu compañero, a dónde la quiere, y ahí va uno tomándose confianza con él. Y por último, de mi parte, Kevin, con lo que hemos mostrado, o con lo que ha expuesto Deportivo Cali en estos dos últimos compromisos, ¿para qué está el equipo verde y blanco en este semestre? Bueno, nosotros estamos pensando de sumar la mayor puntos posible, vamos a ir partido tras partido, ahorita se nos viene Junior, y tenemos a nuestra hinchada, que de verdad que nos ha ayudado mucho, siempre ha estado ahí con nosotros, y sé que mañana le vamos a dar esa victoria. Bueno, Kevin, las dos últimas preguntas ya, porque se tiene que ir a almorzar, del canterano del Deportivo Cali, número 10 del Deportivo Cali. Kevin, primero el análisis del rival, de este Junior que viene a visitarlos, y digamos que esa tensión entre los dos técnicos, y entre los planteles que se conocen, ¿cómo analiza ese partido ante Junior? Bueno, es un partido, de los que a un jugador le gustaría jugar, y no por la tensión que, de seguir el Cali Junior, entre el Profe Pinto y el Profe Bolillo, entonces, bueno, eso va a estar muy bueno, la verdad que nosotros, viendo los partidos de Junior, cómo se repliega, y bueno, saber cómo contrarrestar eso. Bueno, y finalmente, Kevin, dejamos lo grueso para lo último, ¿cómo está el tema contractual, Kevin Velasco Deportivo Cali? ¿Hasta cuándo tiene contrato? ¿Renovó, no renovó? ¿Cómo está ese tema, Kevin? ¿Con el Cali? Ah, no, pues ahí estamos hablando ahí, mi papá con la parte técnica del Cali. Pero están como demorados, ¿no? Porque llevan mucho tiempo conversando, ¿están muy distantes o qué? No, yo no sé, yo la verdad estoy dedicado a lo que es la parte futbolística, ya ellos se encargan de eso. Bueno, pero Kevin, ¿usted tiene contrato hasta este año o hasta cuándo tiene contrato como tal? Sí, hasta diciembre. Hasta diciembre. Ah, ok, ok, no, todavía hay tiempo. Bueno, entonces... A partir de mitad de año puede quedar como jugador libre, ¿no? Le agradecemos a Kevin Velasco por estos minutos en el Correo de Mado. Kevin, deseamos la mejor de las suertes para el partido de mañana y para también esa condición futbolística que usted tiene y que le siga aportando todo lo que usted tiene al Deportivo Cali. Muchas gracias, Kevin, y éxito. Nos vemos mañana en el estadio. Bueno, señor, muchas gracias. Un saludo a todos. Dímelo, bendiga. Bueno, ahí está.